Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Este 18 de abril, Nicaragua se sumerge en el recuerdo agrio de seis años de lucha cívica y pacífica, un hito marcado por la represión despiadada y la tiranía de Rosario Murillo, la mente maestra detrás de los brutales ataques contra el pueblo nicaragüense. Esta conmemoración no solo reaviva el espíritu de resistencia en la memoria colectiva, sino que también desata la furia y el miedo de Murillo, quien intensifica su campaña de asedio contra cualquier voz disidente, temerosa de un resurgimiento de protestas que desafíen su autoridad opresiva. Para la bruja de Rosario Murillo, Abril representa una pesadilla recurrente que la atormenta, pues es recordada como la arquitecta de los ataques brutales contra la democracia y la libertad en el país. La rebelión popular de 2018, que clamaba por el fin de la dictadura instaurada por ella y su cómplice Daniel Ortega, sigue siendo una herida abierta en su régimen totalitario. Cada día de este mes le recuerda la valentía y determinación del pueblo que se levantó en su contra, exigiendo el fin de décadas de opresión y abusos de poder. En sus discursos propagandísticos, Murillo no escatima en vitriolo y veneno hacia los opositores, a quienes califica despectivamente como miserias humanas y villanos que intentaron desestabilizar su dominio despótico. Sus palabras están cargadas de odio y desprecio por aquellos que desafiaron su autoridad, mientras ella misma es señalada internacionalmente por dirigir escuadrones de la muerte y ser cómplice de crímenes contra la humanidad. En un esfuerzo por borrar la memoria de aquellos días de lucha y resistencia, Murillo trata de pintar una imagen falsa de seguridad y estabilidad en Nicaragua, ignorando las voces de disidencia y represión que aún persisten en el país. Su retórica manipuladora busca desacreditar a quienes se atreven a alzar la voz contra su régimen corrupto, intentando tapar la realidad de un pueblo que clama por libertad y justicia. En resumen, el aniversario de la lucha cívica nicaragüense representa una cicatriz imborrable en la conciencia nacional, un recordatorio constante de la brutalidad y la represión perpetrada por Murillo y su régimen. Mientras ella intenta reescribir la historia, el pueblo nicaragüense sigue resistiendo, manteniendo viva la llama de la libertad y la democracia en medio de la oscuridad impuesta por la dictadura. Este mes, abril, y lo decimos en este sentido y en este tono, pues representa para Rosario Murillo la peor de sus pesadillas porque le recuerda el alzamiento social, cívico y pacífico de la sociedad nicaragüense en contra de su dictadura funesta, violenta y asesina. Rosario Murillo, durante todos estos 16 días, desde el día número 1 de abril, ha emanado, ha expresado un sinnúmero de ataques, un sinnúmero de señalamientos en contra de opositores, en contra de periodistas, en contra de líderes políticos de oposición por considerarlos, ella, traidores a la patria. Este delito, esta tipificación se le ha dado única y exclusivamente porque detractan a su régimen. El régimen criminal orteguista, en un derroche irresponsable de recursos estatales, se empeña en actividades partidarias con el único propósito de borrar de la memoria colectiva el levantamiento cívico de abril de 2018, justo cuando nos aproximamos a conmemorar el inicio de las protestas que sacudieron Nicaragua y desencadenaron el estallido social contra la dictadura Ortega Murillo. En las últimas horas, la policía sandinista ha llevado a cabo una serie de asedios en casas de reconocidos opositores y periodistas, aumentando la tensión en la población nicaragüense que rechaza las políticas represivas de este régimen. Es lamentable ver cómo se dilapidan los recursos estatales en persecuciones policiales contra la ciudadanía, en lugar de dedicar esfuerzos a prevenir delitos y combatir la delincuencia que afecta verdaderamente la seguridad pública en el país. Las cifras alarmantes de femicidios, especialmente en el norte de Nicaragua, así como casos de sicariato y asaltos, revelan la desatención de las autoridades en abordar los problemas reales que aquejan a la sociedad nicaragüense. Todo indica que el régimen de Ortega y Murillo prioriza su agenda política por encima del bienestar y la seguridad de la población. Además, se observa una creciente imposición de actividades políticas por parte del régimen, sin importar el derroche desmedido de recursos que conlleva, generando una deuda externa descomunal que recaerá en los hombros de las futuras generaciones. La falta de transparencia en el uso de los fondos públicos y la negligencia en atender las necesidades básicas de la población reflejan la corrupción y el autoritarismo que imperan en el gobierno actual. El clima de represión y vigilancia constante instaurado por el régimen de Ortega y Murillo es evidente, como lo señala un analista político al advertir sobre la necesidad de precaución al discutir temas políticos en espacios públicos. La dictadura y sus seguidores están al acecho, tanto de manera abierta como encubierta, para silenciar cualquier voz disidente y mantener su control absoluto sobre la sociedad. El régimen orteguista muestra su verdadero rostro al derrochar recursos en actividades partidarias mientras ignora los problemas reales del país, aumentando la represión y la vigilancia sobre aquellos que alzan la voz en busca de justicia y libertad. La deuda externa y la falta de seguridad y bienestar para la población son consecuencias directas de esta política autoritaria que busca perpetuarse en el poder a cualquier costo. A pocos días de conmemorar el inicio de las protestas cívicas que desencadenaron en el estallido social en Nicaragua contra la dictadura Ortega Murillo el 18 de abril del año 2018, se conoció que desde este pasado fin de semana la policía sandinista realizó una serie de asedios en casas de reconocidos opositores y periodistas. Y es que esta semana la situación se puede poner más tensa para la población nicaragüense que no está de acuerdo con las políticas represoras del régimen sandinista. Una ciudadana consultada para esta nota bajo el anonimato comentó que es lamentable que se gasten los recursos estatales en asedios policiales contra la ciudadanía por cuidar el patrimonio de la familia Ortega Murillo en lugar de prevenir algunos delitos y actuar contra la delincuencia en el territorio nacional. No es mentira la situación de los femicidios en Nicaragua cuyas cifras se han aumentado, especialmente en el norte del país. Incluso ha habido sicariato y asaltos pero ahí no está la seguridad pública. Todo está invertido en la política del Frente Sandinista y su caudillo Daniel Ortega. El horror y la tragedia continúan en Nicaragua a días de conmemorarse el sexto aniversario de las protestas pacíficas de abril de 2018, con el pueblo sumido en el luto por los asesinatos que sigue perpetrando el sanguinario régimen de Daniel Ortega. El escalofriante descubrimiento del cuerpo calcinado de Carlos Alberto García Suárez, un expreso político de 52 años, ha desatado una ola de consternación y sospechas debido a las circunstancias macabras de su muerte, ya que el 90% de su cuerpo presentaba quemaduras al ser hallado en el vertedero municipal junto al cementerio de Ginotepe, Carazo. La reacción inmediata de la policía orteguista, que descarta de manera sospechosamente rápida la mano criminal en este atroz caso, ha levantado las alarmas entre la población y los grupos de derechos humanos. El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, GRX, ha expresado un profundo rechazo hacia las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades, señalando el desprestigio, la criminalidad y la parcialidad de los agentes involucrados en el caso. El GREX ha identificado múltiples contradicciones en el manejo del incidente por parte de la policía orteguista, especialmente en relación con las informaciones divulgadas por medios afines al régimen. En particular, se cuestiona el reporte de Radio Ya, un medio vinculado estrechamente al gobierno, que sugiere que el cadáver fue encontrado en estado esquelético en un lapso de tan solo dos días, una afirmación que resulta completamente inverosímil y sospechosa para la organización. Los testimonios de testigos y familiares de la víctima contradicen abiertamente las versiones oficiales difundidas por los medios afines al régimen. Mientras tanto, el canal oficialista TN8, dirigido por el hijo de Ortega Murillo, ha difundido información que intenta justificar la rápida descomposición del cuerpo, alegando que fue devorado por aves de rapiña en un lapso de 72 horas, lo cual también ha sido cuestionado por expertos forenses y organizaciones de derechos humanos. En medio de estas oscuras circunstancias, el caso de Carlos Alberto García Suárez se convierte en un símbolo escalofriante de la impunidad y la crueldad que caracterizan al régimen Ortega Murillo, alimentando el temor y la desconfianza en una sociedad que clama por justicia y el fin de la opresión. Carlos García, expreso político, aparece muerto y quemado en el basurero municipal de Gino Tepe. El cuerpo del exreo político Carlos Alberto García Suárez, de 52 años, ha provocado consternación por la manera en que fue encontrado, ya que el 90% de su cuerpo presentaba quemaduras. El cadáver se hallaba en el basurero municipal de Gino Tepe, Carazo. Sin embargo, autoridades andinistas descartaron mano criminal en el caso. Pero, de inmediato, en un comunicado, el grupo de reflexión de excarcelados políticos rechazó las investigaciones de la policía por considerar el desprestigio, criminalidad y parcialidad de los agentes. En el 2018, la policía acusó a García de ser el supuesto cabecilla de tranques armados en Gino Tepe, imputándole los delitos de secuestro, tortura, asalto, lesiones y tenencia ilegal de armas de fuego. La sombra ominosa de la dictadura de Daniel Ortega se alarga sobre Nicaragua, sumiendo al país en la incertidumbre y la angustia por la desaparición del líder indígena y exdiputado por Yatama, Brooklyn Rivera, quien lleva más de seis meses en paradero desconocido. En un testimonio desgarrador durante el foro permanente para las cuestiones indígenas de las Naciones Unidas, ONU, la hija de Rivera, Taninisca Rivera, ha revelado el cruel silencio impuesto por el régimen sandinista respecto al destino de su padre. La desesperación y el miedo se reflejan en las palabras de Taninisca, quien denuncia que la policía nicaragüense se ha negado rotundamente a proporcionar información sobre el paradero de Brooklyn Rivera, incluso amenazando con represalias a quienes busquen respuestas. Nos dijeron que está en manos de la presidencia y que cualquier intento de indagar sobre su situación resultará en prisión para el buscador, confiesa Taninisca en una entrevista. La familia lleva más de seis meses y 17 días sin saber dónde se encuentra Rivera ni en qué condiciones está, a pesar de sus persistentes esfuerzos por encontrarlo. La incertidumbre se agudiza al desconocer su estado de salud y los motivos de su detención, dejando un vacío de angustia y preocupación en sus seres queridos. La detención de Brooklyn Rivera tuvo lugar el 19 de septiembre de 2023, cuando intentaba ingresar al país y desafió las restricciones impuestas por la dictadura al cruzar la frontera desde Honduras por puntos clandestinos. Su captura, seguida de un silencio opresivo por parte de las autoridades, refleja el clima de represión y control absoluto que impera en Nicaragua bajo el régimen de Ortega. Taninisca Rivera, en un acto de valentía y determinación, responsabiliza abiertamente a la dictadura por cualquier desgracia que pueda acontecer a su padre, especialmente considerando las delicadas condiciones de salud en las que podría encontrarse. Este caso no solo pone en evidencia la falta de transparencia y la arbitrariedad del régimen, sino que también refleja el desamparo y la vulnerabilidad de quienes se atreven a desafiar su autoridad. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.